Sucesos independientes. En el caso de que dos sucesos sean independientes, la probabilidad del suceso A y del suceso B es la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B. Me explico. Tenemos el mismo caso que antes. ¿Cuál es el caso anterior? Una urna que tiene tres bolas azules y dos rojas. Entonces, la probabilidad de que me salga azul es tres quintos. Y la probabilidad de que me salga roja es dos quintos. Ahora, la vuelvo a meter y saco otra. Ahora, si la vuelvo a meter, son sucesos independientes. Y me queda la urna tal y como la tenía al principio. Es decir, sigo teniendo tres azules y dos rojas. Y aquí también tengo tres azules y dos rojas. Thank you. Esa es la actitud de ayudar. Ahora, entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un azul? Otra vez es la misma. Tres quintos. Y de sacar una roja, dos quintos. Y la probabilidad de sacar un azul, si he sacado una roja antes, sigue siendo tres quintos. Y de sacar una roja es dos quintos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar roja en la primera y roja en la segunda? Esto quiere decir I. Os puedo poner un I si os voy a liar mucho. Sería tres quintos por tres quintos. ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Cuál es la probabilidad de sacar? Vaya por Dios. He puesto roja y roja y no. Es azul y azul. ¿Cuál es la probabilidad de sacar? Azul en la primera y roja en la segunda. Pues es tres quintos por dos quintos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar? Roja en la primera y azul en la segunda. Dos quintos por tres quintos. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar? Roja en la primera y roja en la segunda. Dos quintos por dos quintos. Vamos a hacer un truco. Vamos a ver cuánto vale cada probabilidad. Nueve de veinticinco. Seis de veinticinco. Seis de veinticinco. Y cuatro de veinticinco. Si sumáis las cuatro, ¿os da cuánto? Uno. ¿Cómo tiene que ser? La suma de todos los casos posibles tiene que ser uno. Porque estamos en un problema de probabilidad. Pues esto pasa cuando los sucesos son independientes. Y ahora vamos a ver cuándo son dependientes. Muchas gracias. 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 Gracias.